No me siento preparada para esto Hola, yo soy Chandra y bienvenidos a un nuevo video, supongo Oh my god El simple hecho de grabar mi voz Es algo muy raro Porque después, desde la vez que subí videos Que fue el anterior año Hasta ahora recién estoy volviendo a grabar Porque todo lo que demás estaban viendo Simplemente eran videos que tenía anteriormente Que tenía que grabar Y pues no grabé La cuestión es que ¿Cómo lo explico? Tenía más videos que tenía que editar Pero Mi memoria externa Que en ahí guardo todo No sé qué le pasó O sea, de la nada dejó de funcionar Estuve intentando ahí arreglarlo Y estuve así dos días Y después me apareció un mensaje Donde me decía Si quiero utilizar este formato disco Creo que era disco Sí, era disco Si quiero utilizar este disco Por favor Formate el archivo O sea, la cosa esta Y yo me quedé así de Ay, ahora que voy a hacer No quiero Porque yo tengo ahí Bueno, tenía Porque ya no tengo Qué triste Yo tenía ahí fotos Tenía dibujos Los dibujos que Pues puse acá Los tenía ahí No todos los que Había sacado Pues Lo había puesto En Instagram O todo eso Bueno, no todos los que había dibujado Lo que había sacado No sé qué estoy hablando Entonces Ha sido Una pérdida muy grande Para mí Y era como que Ay, ahora que hago Y pues por eso No subí video El anterior Porque se supone que iba a estar Mucho más activa Este Este añito Entonces ¿Qué más pasó? Pues eso Y dije ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y pues dije Me perdí Bueno Tenía como unos pequeños Como emotes En donde Los ponía para un Instagram Que utilizo Y también A veces Incluso en las portadas De acá lo utilicé Pero Pues ya no tengo Nada de eso Así que me decidí Por dibujar Todo de nuevo Reestructurarlo Con mi especie De nuevo peinado Y pues He estado utilizando Trencitas Colitas Y pues dije Ah, voy a ponerme Unas colitas En acá Y ya Así que Eso por eso estoy acá Haciendo un speedpaint De todos los emotes Que he estado haciendo En realidad Acá solamente alcanzaron Tres Porque el otro Editor que utilizo No está funcionando También Entonces Ahora estoy En Sony Vegas Y pues la velocidad Acá Es muy Limitada Para aumentar velocidad Entonces No me alcanzó Nada más Que pues 15 minutos Y eso que lo estuve Recortando Así que solamente Grabe Tres emotes Y dije Creo que esto va a ser Muy largo Y ya Todos estos Emojis Emotes Si quieren Para utilizarlo En Sus Whatsapp Me lo dicen A ver si Pues Hago un link De descarga En el siguiente Porque tal vez Haga Speedpaint O no sé Ahí está bien Que es lo que me da Más rabia De haber perdido Todos Los archivos Que tenían ahí Porque tenía Algunos Que faltaban O sea Estaban en medio Editados Y faltaba Como un poquito Más Lo que me da Rabia De todo eso Es que Estaba haciendo Una animación Y Todo se perdió Todos los archivos Todos los dibujos Todo 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 Y Era como Que Y saben Que Me siento Muy feliz Por haber Puesto La parte Del ending Que puse En el canal Medio animadito Con mi perro Si es mi perro Solo que Pues no sé Dibujar muy bien Perritos Entonces era como Que se ve raro Para los que Lo han visto Alguna vez Pues sí También por mi Instagram Comparto mucho A mi perro Bueno entonces Si es Él Y Él mueve la colita Y Lex mueve así Como que su manito ¿Saben qué? Me siento muy feliz Y me siento muy Orgullosa de mí Por haber puesto eso En YouTube Y haberlo subido Porque eso También se perdió Entonces Felizmente Lo pude descargar Y todo Tranqui Bueno como que Puedo respirar Al fin Y ya He hecho Algunas otras cosillas Porque en ahí Había un montón De material Es que Me molesta bastante El hecho de no haber Pues editado antes Y el haber Pospuesto muchas cosas Porque También había Muchos audios Audios En los cuales Estaba Lex Ella O sea Mi Mi persona Ahí está Bueno Lex Y yo Hablando Estupideces O sea Un montón de cosas Y se perdieron Y me da mucha rabia Y es como que Ay ¿Por qué no No sé Ni todo Antes Alexander Después Y te esforzará Aunque sea No has debido No dormir Y lo has podido Hacerlo Lo has podido Hacer Aunque sea Como sea No importa Dibujos Dibujos muy mal hechos No importaba De fortes ¿Y saben qué? No sé si he mejorado En mis dibujos O algo así Porque pues Yo no puedo comprar Además hace mucho Que también no dibujo He estado leyendo He estado Haciendo Algunas otras cosillas Por ejemplo Mi inglés Ah Mi teacher Se parece A Bruno Marx Ya Y cosas así Me gustó bastante Cómo es que están Los resultados No creo que Lo voy a mostrar Por acá No lo sé Creo que No Todavía Hasta que tenga Toiditos Los que he dibujado Y me falta Pues pasarlo A virtual Entonces Todas esas cosillas Cuando ya los tenga Terminado Tal vez les muestre Cómo es que Quedaron Al final Y ya Se me perdió También El borde Que están viendo En donde está Pues Una hela Tomando Bueno El mismo emoto Que estoy dibujando Allí en una esquinita Ese es Como que Yo había hecho Un algo así Anteriormente Para Este tipo De De Vídeos Sus Speedbanes Y También se perdió Y era como que Y lo volví a hacer Creo que no salió tan bien Pero bueno Se supone que Eran nubecitas En el otro Se veía mucho mejor Unas nubecitas Y también así Un emoji Y como que Un emote Y ya A ver Qué más Les tenía que contar No sé No sé Pero he estado Haciendo Bueno Ya tengo Como que Algunas cosas Para hacer Para hacer Mucho más Activa Y todo eso Simplemente Tengo que organizar Mi tiempo Mejor Y Lo voy a hacer Para eso Necesito Una agenda Un organizador Y todo Y entonces Todo eso Poco a poquito Poco a poquito Y ya Así como que Acercado Y pues Las animaciones Quiero hacerlo Como muchos Saben Quiero Me encanta El hecho De las animaciones Y el saber Que es posible Para mí Pues Me fascina Mucho más Entonces Qué más Les puedo decir Pues Que van a Que van a venir Muchas cosillas Solamente Que es muy tardado Porque No sé Si ustedes saben Pero El hacer animaciones Con otros programas Porque hay programas Para eso Es muy genial Pero necesitas Una tableta gráfica Y pues Yo no soy muy buena Que digamos Dibujando Con Con suelo roto Es Un poco Complicado Entonces He 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 estado Como que Viendo Y como que ¿Cuánto está Una Una tableta? Porque concursé Para una Y no gané No gané Nunca gano Para esas cosas No tengo suerte Ya Y Entonces Lo que yo hago Es dibujar De De uno en uno Uno en uno Y es como que Eso no va a resultar Y ya bueno Quiero hacer animaciones Y vamos a ver Si es que se va a poder Esperemos que sí Ojalá Que Dios esté De nuestro lado Y ya No sé Qué más les iba a decir ¿Saben qué? Están mirando muchas cosas A mi cabeza Y después Se van Se van así Como que Bye 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 Y ahora no sé Qué decir Porque es como Qué iba a decir O sea Se me fue No Vuelve aquí Ya Bueno He Querido hacer Algo Pero No se va a poder Parece ¿Qué más? He estado leyendo Me encanta Me encanta He comprado Algunos libros Y estaba leyendo Y era como que Ay Porque Incluso Aún tengo Algunos libros Que no he terminado Y tengo que terminar Y es como que Quiero empezar a leer eso Pero tengo que terminar El otro Y es como Ya ¿Qué más? Les iba a preguntar ¿Ustedes conocen Algunas Formas De aprender Inglés Mejor Entenderlo Porque pues Mi no entender Muy bien Inglés Y necesito Ver Y Ya sé Que tengo que ver Series O películas En inglés Para familiarizarme Con el Idioma Lo sé Pero se me hace Muy aburrido No No puedo Recomiéndeme Cosas Por favor No sé Qué más iba a decir En serio Si me van las cosas ¿Qué es lo que iba a decir? Vamos Vuelve 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 No vuelve No vuelve Para nada Bueno En fin Empezaré a hablar Cosas que no tienen sentido Y después ahí Como que viene una idea Ah Si yo me acordé Ay Señora hacha Señora hacha A ver Eh ¿Saben qué? Mi almohada me encanta Mi almohada La que les he mostrado Por favor Es súper hermosa Porque Es súper sabrosita Entonces estoy muy feliz Con mi almohada Sí Muy feliz Con mi almohada He estado haciendo También ¿Cómo se llaman estos? Marca textos Eh Separadores De texto Bueno Algo así Para Saber en qué página Te has quedado Eso Eso Y aquí Como si yo me hacía un nombre Esa cosa Como si yo Bueno He estado haciendo dos Y lo he dibujado Y lo he pintado Y me encanta Me encanta Me encanta Y ya Eh Uno la malogré Lo saqué impresión Porque pues Flojera Y lo malogré Lo siento ¿Qué podía hacer? No podía hacer nada Simplemente se malogró Y estaba Bueno Por cosas de la vida Del destino Que pues Y ¿Qué más? A ver ¿Saben qué? Recomiéndanme Recomiéndanme Digo Denme ideas De videos Que puedo hacer Así de simple Después ahí Me van a decir Unas cosas Que no creo Que quieran Ya bueno Ustedes pongan ahí Yo veré Si puedo hacer Los dos Y Ah sí Si ven ahí En una esquinita Hay como Un cuadradito Y estaba viendo Criminal Mean ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Anteriormente ya lo había visto Pero no me recuerdo Hasta qué temporada Me quedé Entonces le volví a ver Todo desde el inicio Y Creo que eso Tengo que censurar Esa parte Porque Creo que viene Una bien fuerte Y aquí creo que Viene una bien fuerte Ah no Entonces era Otro Era anteriormente Y después de ahí Simplemente estuve Escuchando Lo que estaban ahí Hablando de Criminal Memes Y ya está Así de simple Yo estaba así Interesante 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 No entiendo nada Porque no veo Ya Ya más les iba a decir Ya ven No 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 sé No sé qué puedo decirles Es que francamente Se me va todo Todo de la cabeza Era como que No sé Ya Ya Y Ah cierto Recomiéndenme Nombres de mangas Interesantes No me recomienden Mangas Que Están En Anime En emisión ¿Saben por qué? Porque en serio Yo me las voy a leer Y no voy a ver el anime Ya me pasó Ya me pasó una vez Y no No vi No vi Para nada Era como que La estuve viendo Por partes Por obligación Entonces era como No quiero verla O sea Ya sabía cómo terminaba Y no me gustaba Porque yo Tin Hashtag Tin ¿Cómo se llamaba? Oh my god Se me fue el nombre Bueno Es que era un chiquitito Que tomaba leche No sé si se recuerdan Leche para crecer Era de una chica Que cantaba Canaria Ya Y de ahí Había uno Que era Momo Ajá Tin Momo Y Tin No sé ¿Cómo se llamaba el otro? Bueno el otro Que no me recuerdo Yo siempre voy a hacer Tin de ese Es que Momo No me cae Güey Es que la chica También es mi pendeja Es como que Ay reacciona Idiota Ya bueno Ah cierto Les iba a decir algo Estoy escribiendo Una historia Para Wattpad Si no saben Yo escribía mucho Más antes Para Wattpad Y todo ello Pero la historia esta La estoy reescribiendo Porque No me gustó Cómo es que estaba yendo No sabía Cómo es que iba a terminar Y no sabía El desarrollo Tampoco Ni de los personajes Ni de nada Entonces me puse A hacer Fichas de personajes Para Este Esta historia Este libro Y Weón Me está gustando Cómo está yendo La historia O sea Hasta yo me sorprendo Yo estoy como que Me encanta Oh my god Me estoy muriendo Mientras escribo Estoy como que Ah me enamoré Y ya Entonces creo Quiero terminarlo Porque en serio No sé por qué Se me hizo algo Adictiva Y era como que Oh my god Estoy recuperando esto Estoy recuperando esto Ya no está bloqueado Y ya Pero bueno No sé cuándo voy a terminar Y tal vez En algún momento Les cuente de qué va Y pues si quieren leerlo Lo leen Si no Ya va Y ya Eso sería todo Desenme suerte En inglés Bueno Ya saben Redes sociales Aquí abajito Dale like Si te gustó Suscríbete Y pertenecerás A esta hermosa Y loca familia Eso sería todo Aquí Chandra